Derecho a la libre expresión, reflexión, domingo 28 de agosto. Escoba del cambio, barridas generales, desmovilizar la tropa legítima y el país en armas ilegales, la apuesta dura del gobierno bajo el mandato del cambio por la vida. La sociedad desigual y enferma debe replantear sus estructuras y balance de poder con la renovación de todas sus primeras líneas. Empate 21 con Hernando Ayala Los 1500 colombianos controladores del poder y el ruido, que todo lo definen en su ombligo, los que imponen desde qué se conversa y qué no en Twitter, hasta todas las decisiones del poder en el territorio, fingen no comprender el precio del cambio ordenado por los ciudadanos el 19 de junio con el mandato de cerrar el capítulo de los primeros 20 años del siglo XXI para ingresar de lleno en democracia participativa, escrita 30 años atrás en la Constitución de 1991. 8000 verdaderos doctores colombianos con ese grado de excelencia académica han respondido al llamado del gobierno que comenzó hace 20 días, consignando su voluntad de participar en la gobernanza de lo público para realizar derechos efectivos en la vida de todos los 50 millones de sapiens que habitan el territorio y allende las fronteras en pleno ejercicio de ciudadanía dentro del Estado Social de Derecho que está escrito sin exclusión ni discriminación. Ese capital humano que seguirá aumentando atiende la convocatoria a proponer y aportar todo lo posible para potenciar el nuevo rumbo de equidad e inclusión real en la diversidad, esencia de la vida en Colombia. El régimen relevado del control del Estado que hoy reciente la viudez y orfandad de poder tuvo en mente controlar las riendas del aparato público durante 30 años en un estado de pensamiento autoritario, de sometimiento con la fuerza, sostén del modelo de desarrollo basado en extractivismo y especulación financiera con más riqueza para los ricos como supuestos empleadores de la masa trabajadora informal, mayoría y subsidios limosna para la masa vulnerable sin pensión, salud, seguridad, protección social ni ingreso mínimo vital. Mantener a raya la contradicción de ese modelo enroscado en el régimen de corrupción, privilegios y alfombras rojas propias de un país feudal, amplificado por un periodismo industrial mediático alineado con altas dosis de chayote, presupuesto público, toda esa secuencia de engranaje de control tiene como base la utilización del aparato que mayor legitimidad debe tener, la fuerza pública. Las primeras líneas de mando de la rama del poder público están siendo renovadas para implementar el proceso de cambio mandato de la mayoría con salvaguarda por igual de los derechos de todos sin exclusión. El nivel ordenador del Estado, la rama ejecutiva, todo removible, es reemplazado por un nuevo gobierno. Las caras repetidas por experiencia y peso específico en cargos de primera línea ejecutiva no impiden el cambio porque deben cumplir el mandato gubernamental, dice el presidente. Más del 60% de los elegidos en el Parlamento, la democracia representativa de la rama legislativa del Estado, son renovación en reemplazo de las mañas de vieja política relevadas para este cuatrienio con la salida de ese porcentaje de parlamentarios. La rama judicial seguramente marcará esta tendencia para renovarse en su autonomía. La rama electoral del Estado también trata de renovar sus escaños. Los órganos de control fiscal y disciplinario ya tienen el primer relevo con el nuevo Contralor General de la República. El gran ruido que están haciendo los 1.500 viudos de poder en el establecimiento, incluidos los mandados de sus parlantes de periodismo chayotero en contra del cambio, lo hacen usando una vez más el chantaje moral de la primera línea del mando castrense relevada por el gobierno para implementar su nueva doctrina en la orientación de la fuerza pública. Hablan los opositores, en su legítimo derecho a la libre expresión, algunos vociferantes sin argumentos respetables, de un detrimento público por el retiro de la élite militar y de policía. No hay antecedente en la barrida de oficiales del más alto rango en la historia de las instituciones de fuerza pública. Fingen no entender los interesados en que haya confusión por costumbre. Nunca antes, en 200 años de república, el pueblo ordenó un cambio a fondo, a grandes males, grandes sacrificios, para salvar el cuerpo en su integridad. ¿Que salen todos como si fueran los zapateiros anunciados por el general que rastrilló su sable? Es una forma de verlo, pero no la única. El propio mandatario dijo, ¿Hay sacrificios con la salida de algunos por la antigüedad en la línea de mando? ¿Podrá ser revaluado ese precepto militar como aquello de que un soldado pueda llegar a ser general de la república? Es cambio de época para renovar lo posible. Lo dirán quienes tengan autoridad en la materia. El chantaje moral para manipular y utilizar al estamento castrense degradó el comportamiento atribuido a manzanas podridas, que se fue convirtiendo en la percepción de la población con grave lesión de la legitimidad y dignidad de la institución armada constitucional. El desborde de esa realidad lo evidenció el comandante del ejército que se metió en tono indebido en el debate electoral para el relevo del gobierno. Esa secuencia decantó la decisión del mandato del cambio de relevar la mayoría de los oficiales más antiguos en fuerzas militares y de policía. Nuevamente, los 1.500 del ruido, desalojados del confort como comensales del poder, están atizando el ánimo del estamento castrense relevado para desestabilizar el clima de gobernabilidad. Fingen sorpresa e incapacidad de entender para sabotear el proceso del gobierno recién inaugurado en sus tres semanas de apertura. La doctrina de quien tiene la dirección del gobierno en el mandato del cambio es posible de interpretar como todos a producir para prosperar y sobrepasar el parasitismo rémora de reciclaje con trampas para tomarse el erario, fin de la corrupción. Utopía que traza un horizonte de dignidad en una sociedad que sintió estar condenada por resignación y espíritu corsario a torcer, piratear, plagiar y saquear. El cambio pasa de la fuerza bruta a la capacidad neuronal en una sociedad del conocimiento con el talento y preparación de los colombianos con mayor proceso cualitativo en formación y estatura académica acreditada. Prosperar sobre esa base, creación de riqueza con iniciativa y emprendimiento desde la autonomía de los colombianos decididos a no seguir lo mismo con los mismos comportamientos de los 20 años pasados, es el camino trazado en la línea que debe obedecer y cumplir el gobierno bajo el mandato del cambio que revocó por hastío e indignidad el régimen penal de abusos y violencia que entiende el modelo de sociedad desde el autoritarismo y la exclusión con inequidad, restricción de garantías y subordinación de los más vulnerables. El cambio no debe tener reversa y sus mandantes, los 12 millones que votaron en 2018, la consulta anticorrupción, deben multiplicar su acción para mantener en su justa proporción el pensamiento que dice no entender que transformar, evolucionar, avanzar, significa no seguir haciendo lo mismo a la espera de resultados y balance en equidad que no fue posible con la forma del régimen revocado por los ciudadanos. El sabotaje intentará impedir la transformación de esta realidad, cuesta demasiado cambiar para sus privilegios, abusos y exclusiones. Escrito por Hernando Ayala, periodista, en El Opinadero Empate 21, con Hernando Ayala Conexión Mundial Periodismo libre y sin fronteras AIR es Conexión Mundial Conexión Mundial AIR News, Alianza Internacional de Radio AIR es Mundial